Muy buenas a todos, bueno, a todos nos gusta hacer las recetas que se hacen en los restaurantes de comida rápida por lo menos, indagar y averiguar como narices se consiguen, y esta vez vamos a hacer unas patatas deluxe al estilo McDonald's, ahí, dándole fuerte. Las recetas de cocinillas, Jum, son buenas pa' ti, pa' tu cuerpo y pa' todo. Lo primero que necesitamos son unas 5 o 6 patatas pequeñas, bien redondas, bien formadas, con una forma bonica, y el corte, bastante sencillo, los cortamos por la mitad y después vamos haciendo cuñas, como estáis viendo en la imagen. No es complicado, es cuestión de práctica, y alguno ya me ha dicho, es que no me salen las recetas como a ti, bueno, joder, es que es cuestión de práctica. Lo siguiente que vamos a hacer es cocer estas patatas durante 5 minutos en agua hirviendo, ¿vale? Y lo que vamos a conseguir, ¿qué es? Bueno, pues que se reblandezcan, que se hagan, ¿vale? Que queden blandas, y así a la hora de freírlas no vamos a quemar la fritura, no vamos a quemar el rebozado, y vamos a conseguir la textura deseada. Bueno, las patatas las pondremos sobre papel absorbente, más que nada, para que se vaya al agua, ¿no? Se sequen un poco. En una bolsa, hemos aprovechado la de las patatas, dos cucharadas de harina, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano, y una cucharadita de pimentón dulce. Cerramos la bolsa bien, y zaska, 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 hasta que se mezcle todo bien. Ponemos las patatas dentro, y vamos a realizar el mismo proceso. Cerramos la bolsa, y con mucho cuidado, que no se rompan las patatas, vamos dándole pequeños golpecitos, y que toda esa mezcla que hemos hecho, pues se impregne bien las patatas de ella. Lo siguiente, en abundante aceite caliente, de oliva, de girasol, como queráis, vamos a poner las patatas, y las vamos a freír durante unos tres minutos, de forma que quede una capa crujiente. Volvemos a sacarlas, y ponerlas sobre papel absorbente, para quitar el exceso de aceite. Y listo, no tiene mayor secreto, os quedan unas patatas de escándalo. Ahí ya toca cada uno como las presente, pero de verdad, salen buenísimas. Para realizar estas patatas que hemos necesitado, pues bueno, cinco patatas pequeñas, o seis, dependiendo de la cantidad de patatas que queráis, dos cucharadas de harina, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de orégano, aceite de oliva, y sal, sin más. La sal no os lo he dicho, no suelo decirlo, es verdad. Pero bueno, os la ponéis al final, le echáis un poquito de sal por encima de las patatas. Y listo, esto es todo amiguetes. Un abrazo enorme y espero que os haya gustado esta receta.